Música Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Hymns Hoy les traigo un hermoso vestido de Barbie, ya saben con materiales reciclados Y bueno, manos a la obra Y aquí ya tenemos una botella ya previamente cortada y forrada En un video anterior ya les mostré este paso Y bueno, seguimos con el otro paso Estaré usando este mantel que ya no me sirve, es de plástico chicos Y enseguida le estaremos haciendo pequeños pliegues Necesitaré una aguja hilo Y le hacemos pliegues Le hacemos pliegues de esta manera Este viene siendo la caldita que lleva adentro Así haremos por todo nuestro plástico Y listo chicos Ahora la pegaremos en la boquilla de la botella Le estaré echando un poquito de pegamento Lo dejaremos enfriar un poquito Sale Y listo chicos Chequen Y ahora seguimos con el otro paso Estaré usando este tool Que fácilmente lo encuentran en la tienda de Arola Chequen Todavía trae su elástico Nos derrazaremos a donde se unió el otro plástico Le ponemos pegamento Y listo Chequen Chicas si ven que la falda está muy larga Córtenle No hay problema Así nos quedó Y ahora me enrazaré en la parte de abajo Para ponerle otro detallito Que es Colocarle esta mallita diamantada en la parte de abajo Estaremos usando una hilera Listo Le ponemos pegamento Me están enrazando en esta parte Y así haremos hasta terminar alrededor de la faldita Y listo chicos Así quedó Miren Y ahora seguiré con la parte de arriba En la cintura pues Donde va a ir la estrella de esta decoración Y bueno chicos Antes de decorar la cintura Le estaré insertando esta hermosa Barbie Que es la estrella de esta decoración En la boquilla de la botella Miren algo así Le estaré poniendo pegamento de silicón Sale Listo chicos Miren Ahora sí Decoraremos un poquito más en la cintura Estaré ocupando Las mismas mallitas diamantadas Para no gastar mucho chicos Y bueno chicos Así me quedó Si ustedes gustan Lo pueden hacer como yo O si no Ustedes le pueden quitar o poner Y chequen la brusita Se la hice con un listón Miren Igual le puse estos detallitos En los lados Chequen Igual aquí En el hombro Y con las mismas mallitas diamantadas Le haremos sus aretes Miren Para hacerla mucho más coqueta A ver con cuál se va a mirar bonita A ver con cuál se va a mirar bonita Ustedes me dicen Sale Y bueno chicos Cuéntenme en los comentarios Con cuál se va a mirar más bonita Si con sólo un círculo Miren No sé si alcanzan a ver O bien Con estas tres bolitas Miren Yo pienso que así ¿Verdad? Le ponemos un poquito de pegamento Lo mismo haremos del otro lado Resultado final Chequense nada más Cómo se mira Ya saben que ustedes lo pueden hacer Para vender Y ganarse su dinerito extra Y no sólo les traigo una Les traigo dos Para que ustedes escojan El modelo del vestido Bueno Le hacemos un ladito Y bueno familia bonita Aquí les muestro Esta ternurita Si se dan cuenta La blusita Es diferente que la otra Miren Ustedes escogen cuál hacer Sale Ya saben que se los comparto Con mucho amor y respeto Para que ustedes decidan Cuál modelo hacer Y también lo pueden hacer Para vender O por qué no Para el cumpleaños De la princesa Y bueno chicos Les comparto Mis dos frases favoritas Que son Hacen bien Sin mirar a quien Y el sol Sale para todos Así es que no me gusta Ser egoísta con ustedes Aquí les comparto Todos los pasos Y antes de irme chicos Les comparto La medida de las botellas Son de 8.5 pulgadas Y bueno chicos Comentenme Cuál es su favorita Si en este vestido O en el otro vestido Y no se les olvide Como siempre Dejarme su hermoso like Para saber Que les gustó Y si no es mucho pedir Compártanlo Con sus familiares Y amigos Para que nuestras Lindas manualidades Les llegue A más curiositos Y acuérdense Que hacemos Receta de comida En este canal Y de antemano Muchísimas gracias Sale Si Dios quiere Nos vemos en la próxima Super nice Bye 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 bye